¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Este es el cuarto encuentro entre candidatos. La intención es que nuestros invitados respondan de una manera ágil y concreta a sus cuestionamientos. La candidata del PRI, Blanca Estela Armendariz Rodríguez, canceló de última hora su participación en este encuentro. Pero quienes sí aceptaron y a quienes agradecemos mucho que nos acompañen son José Roque González Palacios, candidato del partido Nueva Alianza, y Edilberto de la Garza González, del partido Acción Nacional. Muy buenas noches a los dos. Los ciudadanos de Linares nos insisten en que desean conocer a sus políticos, ya que esta zona ha sido duramente maltratada por la violencia. Por ello, durante los siguientes 14 minutos haremos preguntas relacionadas a este y otros temas. Cada candidato tendrá 45 segundos para responder. Durante esta etapa, cada uno cuenta con tres tarjetas con valor de 30 segundos que podrán utilizar para hacer el mismo número de réplicas. Al final, una sesión, ya sabe, de preguntas rápidas con duración de dos minutos. Vamos a revisar el orden para ver con qué candidato comenzamos. Y en este caso es con Roque González Palacios. Vamos con usted y la primera pregunta, que es la siguiente. ¿Ha recibido amenazas o se ha sentido amenazado durante su campaña? ¿La inseguridad es un factor determinante para usted? No, en ningún momento. Yo tuve la participación hace tres años y, gracias a Dios, nos fue muy bien también. Y no hubo ninguna amenaza en aquel tiempo. Hoy no ha existido ningún tipo de amenazas. Bien, y la misma pregunta para el candidato del PAN. ¿Ha recibido alguna amenaza? ¿Se ha sentido amenazado? ¿Y la seguridad ha sido un factor determinante en su campaña? Bueno, afortunadamente, gracias, no hemos sido amenazados. Ni un servidor, ni la familia, ni el equipo de colaboración. Sin embargo, pues sí lamentamos los hechos que se dan en nuestra ciudad. Y pues hay que seguir trabajando fuertemente en ello. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Iniciamos ahora con el candidato del Partido de Acción Nacional. Les recuerdo que tienen 45 segundos para dar su respuesta. ¿Implementaría el mando único en su municipio? Bueno, es una opción viable. Sin embargo, estamos considerando el proyecto nacional de Josefina Vázquez Mota, de la Policía Nacional. Pero, sin embargo, si el proyecto de mando único se tiene que implementar en el Estado, nosotros estamos en la mejor disposición de contribuir a la seguridad de los dinarenses. Por supuesto que es fundamental y es prioritario ese tema para nosotros. Bien, gracias, candidato. La misma pregunta para el candidato del panel. ¿Implementaría o no el mando único en el municipio? De ser necesario, yo pienso que sí se debería implementar. Yo pienso que la municipalidad no es el único medio para sugerir o pedir la seguridad que tanto reclama nuestro pueblo de Linares. Tenemos que incluir a los tres niveles de gobierno, el federal, estatal y, claro, el local. Lo importante es que demos la tranquilidad a nuestro pueblo. Demos la tranquilidad y cuando haya la importancia de dársela, tenemos que dársela en los foros de comunicación, de difusión, para señalar y levantar la mano que Linares tenemos graves problemas de inseguridad. Hay que señalarlo, hay que aceptarlo y tenemos que darle la lucha hasta donde sea necesario. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Iniciamos con Roque González Palacios del Panal. ¿Es Linares una guarida de delincuentes? Pues últimamente ha habido eventualidades que hacen suponer que ha habido mucha gente que se han estado llevando ahí. Las autoridades federales han hecho su trabajo y qué bueno, porque han estado sacando de ahí gentes, unas del pueblo y otras que no son, pero lo importante son gentes que se estaban dedicando a hechos delictivos y que es importante que se los lleven y que de una forma u otra atenúe este grave malestar que hay en Linares. Gracias. Bien, gracias. La misma pregunta para Delberto de la Garza González. ¿Es Linares guarida de delincuentes? Yo creo que no. Yo creo que Linares es un pueblo ordenado que está pasando a lo mejor por alguna crisis como muchos otros, pero consideramos nosotros que no es una guarida de delincuentes. No creo que esté lleno de delincuentes, sin embargo, se han dado actos importantes en la Policía Federal de detenciones, pero creo que Linares, más que ser una guarida de delincuentes, está siendo afectado por ser un paso importante hacia otros polos de comunicación, otras ciudades, pero creemos que no. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Iniciamos ahora con el candidato del Partido Acción Nacional. ¿Por qué alguien querría ser alcalde de Linares? ¿Por qué alguien? ¿Por qué quiero ser alcalde de Linares? Porque hay muchas tareas que se ha dejado de hacer, porque Linares siempre se ha considerado como un polo de desarrollo y efectivamente lo podemos llegar a lograr con un compromiso con el gobierno del Estado, con la ciudadanía y definitivamente ser alcalde de Linares implica una gran responsabilidad. Quiero ser alcalde de Linares porque hay muchas necesidades. He visitado las áreas rurales, más de 60 comunidades rurales, no tienen agua, no tienen luz, no tienen muchas oportunidades de las que se necesitan para en el día a día dignificar la vida. Quiero ser alcalde de Linares porque estamos consolidando a Linares como el polo de desarrollo con ese clúster de industrias y de educación. Gracias, el candidato del Partido Nueva Alianza. ¿Por qué alguien querría ser candidato en Linares? En mi caso yo quiero ser porque he tenido la oportunidad de participar, tengo seis años como presidente del partido y eso me ha hecho estar en las distintas comunidades rurales, en las 97, en tejidos y comunidades y en todas las colonias. Y hay un gran deterioro en la forma de razonar la gente hacia cómo ven a las autoridades que en los últimos años han estado. Esto da mucho que desear de las promesas incumplidas que cada tres años llevan. Ellos están buscando la oportunidad de alguien que los atienda y con el legítimo derecho de ver en el municipio a alguien que está al pendiente de su necesidad. Ahorita la inseguridad ha causado problemas graves que nos hacen apegarnos más a ese derecho. Vamos a la siguiente pregunta. Quiero usar una tarjeta. Adelante. 30 segundos. Gracias. También le digo que quiero ser alcalde de Linares porque vengo de un gobierno muy responsable que es Acción Nacional que ha dado excelentes resultados. Quiero ser alcalde de Linares porque conozco la administración pública, he sido tesorero municipal, he sido diputado local y he recorrido a lo largo de mi municipio. Quiero ser alcalde de Linares porque también mi padre fue un luchador social, fundó con otros empresarios el parque industrial. Quiero convertirlo en el auténtico pueblo de desarrollo que necesitamos para que haya oportunidades para todos. Por eso quiero ser alcalde de Linares, porque sueño con un Linares mejor para todos. Gracias. Voy a recoger una de sus tarjetas. Adelante. 30 segundos. Sí. Igual siguiendo el por qué querer ser alcalde de Linares, porque hay mucho que hacer y mucho que se ha dejado de hacer en los gobiernos tradicionales. Nueva Alianza es una forma diferente de hacer la política y el cual en este tiempo la ciudadanía lo ha palpado con nosotros en las formas de actuar antes de andar en épocas de campaña. Lo importante es que han sabido que en esta posible plataforma electoral que traemos la gente nos está dando la confianza y hoy está muy bien posesionado. Eso le damos las gracias a toda la ciudadanía que cree y confía en nuevas opciones políticas. Bien, gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Iniciamos con el candidato del partido Nueva Alianza. ¿Se compromete firmemente a terminar sus tres años de mandato o confiesa su intención de ir por otro puesto al final? Nos comprometemos a terminar. Yo confío en las carreras políticas que se dan en ocasiones. Que eres alcalde, busca la diputación local, busca la federal, busca la senaduría, hasta donde llegue, hasta ahí debes de terminar. Importante es terminar cada uno de los mandatos para lo que fuiste electo y dedicarte a hacer en sí la función para lo que fuiste electo. Importante es estar en un pueblo donde el trabajo y el empeño tenemos que dedicárselo durante los tres años. No nada más en épocas de elección, ni en día ciudadanos, ni en miércoles ciudadanos. Todo el tiempo y todos los años deben ser ciudadanos y en atención al estricto apego al derecho que tiene la ciudadanía de ser atendido. La misma pregunta para el candidato del Partido Acción Nacional. ¿Se compromete firmemente a terminar sus tres años de mandato o confiesa su intención de ir por otro puesto al final? No, definitivamente pienso terminar los tres años. Es un puesto de gran responsabilidad. Es un puesto de gran responsabilidad en la ciudadanía. A cómo está la problemática actual. Tenemos que desarrollar la labor preventiva y correctiva en la seguridad pública. Tenemos que seguir fortaleciendo el clúster educativo, el clúster empresarial en el parque industrial. Hay mucho que hacer por Linares. Hay que trabajar en temas de habilidad, en temas de infraestructura, en temas de rezagos, en temas de apoyo de becas, que el gobierno del PAN fue el primero a instituir con un fondo propio. Y tenemos que fortalecer ese fondo porque es un reclamo de la gente para el estudio. Tenemos que fortalecer la infraestructura del área rural. Acción Nacional le puso toda la infraestructura en las tres administraciones, lo que en 60 años no se había hecho. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Iniciamos nuevamente con el Alberto de la Garza González. ¿Continuidad o cambio en la estrategia de seguridad de la actual administración municipal? Yo creo que la continuidad es importante, lo que está haciendo la labor federal. Sin embargo, nosotros tenemos que trabajar lo que nos marca el artículo 115 constitucional. La seguridad pública municipal es marcada en la labor preventiva, en apoyo a la Procuraduría del Estado, en todos los delitos del fuero común. Llámese pandillerismo, llámese violencia intrafamiliar que ha repuntado, llámese el robo de iglesias, la casa habitación, el cristalazo, el robo de vehículos. Todos esos muchachos que andan por ahí dando problemas de pandillerismo y que todavía no se enmarcan en un delito más grave, lo tenemos que atender fuertemente. Por ello, tenemos que seguir trabajando fuertemente. Gracias, Roque González. Continuidad o cambio en la estrategia de seguridad de la actual administración municipal? Continuidad donde sea necesario, cambio donde sea necesario. Tenemos muchos problemas que se han encajado últimamente por la cuestión de la inseguridad. Sobre todo el fuero común, como se mencionaba, o sea, lo que atañe al robo de casa habitación, iglesias y escuelas, que se ha manifestado últimamente en gran cantidad. Aprovechando el tiempo de psicosis si eso ha hecho que otros grupos por ahí han hecho de las suyas. Y entonces, necesitamos atacar, pero desde la municipalidad, lo que corresponda al fuero común, en adelante levantar la mano fuertemente para que las instancias federales hagan su trabajo. Yo pienso que hay mucho por hacer. Si hay que militarizar fuertemente, hay que hacerlo y en los diferentes grupos, tanto del día como de la noche, para que esté la cobertura completa en el municipio de inseguridad, en lo que a seguridad se refiere, perdón. Gracias, candidato. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Lo más difícil que ha enfrentado en esta campaña? Lo más difícil es ver el lamento de la gente que las últimas administraciones en verdad no se han apegado a ese derecho de atender. Vemos comunidades que todavía se encuentran sin agua, tienen que llevarles en pipas, en depósitos, tienen que estar almacenándola sin alumbrado, sin escuelas. La facilidad que ahorita tenemos nosotros de decirle a la gente, crean en un proyecto social apegado a su derecho, que en ninguna comunidad rural debe estar falta de agua, de luz, de iglesias, de escuelas, de centros de salud, de áreas verdes para que se recreen sus hijos. Igual en las comunidades urbanas marginadas, necesitamos apegarnos. Yo creo que el lamento fuerte es la falta de atención que han tenido en las últimas administraciones. Y para eso estamos fuertemente preparados para atacar ese problema. Gracias. La misma pregunta. ¿Lo más difícil que ha enfrentado en esta campaña? Bueno, lo más difícil que hemos enfrentado en esta campaña es compartir la angustia de la gente, cuestión de inseguridad. Además de compartir la angustia de la inseguridad, compartimos lamentablemente la falta de infraestructura que este gobierno actual ha dejado de hacer. Este gobierno actual tiene casi el doble de recursos de los que tuvimos en el año 2003-2006 cuando un servidor fue tesorero municipal. Hicimos grandes obras, transformamos la infraestructura deportiva, transformamos la infraestructura de recreo para las familias. Acción Nacional le puso agua a más de 60 comunidades rurales, le puso luz a muchas comunidades en nueve años, lo que en 60 años no se había hecho. Nuestro gobierno ha sido responsable, ha sido eficiente, ha tenido el gasto más bajo en la administración pública y tuvo además un premio en seguridad pública que estuvimos dentro de cinco primeros lugares en el estado, en la administración que uno participó. Bien, gracias. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas rápidas con duración, ya lo saben, de dos minutos. Iniciamos con el candidato del partido Acción Nacional. ¿Cuántos municipios tiene el estado de Nuevo León? 51. Gracias, vamos con la siguiente. Fecha de fundación del municipio de Linares. 1917, 1712. Gracias, vamos con la siguiente. ¿Es Linares residencia de criminales? No, es. ¿Con qué municipios colinda Linares? Con los de Gualahuices y con Iturbide y a Tamaulipas, acá con el Hidalgo de Tamaulipas y Lucio Blanco. Pueden usar sus tarjetas también en esta participación de preguntas rápidas y así lo desean. ¿Cuánto tiempo tiene usted de vivir en Linares? Toda mi vida. 44 años. La siguiente pregunta. ¿Tres escuelas de nivel superior que se encuentran en el municipio? Instituto Tecnológico de Linares, Universidad Autónoma de León en la Universidad de Geología y Ciencias de la Tierra. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Cuánto paga usted de impuesto predial? 650 pesos. La siguiente. ¿Tres razones por las que un ciudadano quisiera quedarse a vivir en Linares? Pues ahorita yo pienso que por la tranquilidad del pueblo, por la cercanía a la sierra y por la costumbre de su gente buena y honesta. Gracias. La siguiente pregunta. ¿En el último año a cuánto ascienden sus percepciones? 35 mil pesos que tuve de sueldo bruto y 26 mil pesos de sueldo neto. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿De dónde proviene el nombre de Linares? El de Linaje. De Linaje. Gracias. Vamos con la siguiente. Es para el candidato al Partido Acción Nacional. ¿La población actual de Linares? Según el Linaje en el censo 2010 tiene 79 mil 250 habitantes aproximadamente. A los mil días según la información de Linaje. Gracias, candidato. Vamos con el candidato del Partido Nueva Alianza. Linares es más famoso por sus glorias o por sus secuestros. Por sus glorias y por los cadetes de Linares muy orgullosos. Vamos con la siguiente y la última de esta ronda. ¿El principal defecto de su competidor? La inconsistencia. Gracias a ambos. Tenemos ahora 30 segundos para cada uno para despedir. Empezamos con el candidato del Partido Nueva Alianza. Adelante, candidato. Pues bueno, agradecerle a los importantes medios de comunicación que hoy nos escuchan y nos ven. Decirles que esta es la oportunidad importantísima que ha tenido Linares. para cambiar. Es importante los cambios. Los cambios son buenos siempre. Se dio en 1997 un buen cambio. Linares lo palpó. La continuidad tuvo problemas. Yo pienso que hoy es la oportunidad de un nuevo cambio estructural. Y estamos seguros que con el voto de Linares vamos a llegar al próximo periodo de gobierno. Gracias, candidato. 30 segundos. Adelante. Gracias, que amable. Los cambios son buenos. Sin embargo, Acción Nacional desde el 97 de 2001 gobierno panista. Creo que eso se refería a mi contendiente. 2003, 2006 la mejor administración sin duda que ha tenido Linares. 2006, 2009 otra administración panista que hemos transformado la vida de los liderenses a través de la infraestructura que hemos creado de gobiernos responsables de gobiernos que han sido para un mejor Linares. Hemos transformado la infraestructura escolar y sabemos que seguiremos avanzando en esta lucha en el día a día por un mejor pueblo para todos nosotros. Gracias, el candidato del partido Nueva Alianza. 30 segundos. Yo me refería a personajes. Me refería a una persona en específico y Fernando Dami, un buen gestor, buen amigo de un servidor y que hizo mucho por Linares. La gestoría fue fundamental en su gobierno y le reconocemos mucho. No queremos compararnos con él ni mucho menos pero sí decirle que tenemos la oportunidad vamos a tirarle a hacer un mejor trabajo que incluso que el de Fernando Dami con mucho respeto y es mi amigo pero me refería a personas, no partidos. Bien, gracias. Adelante, candidato. 30 segundos. Gracias. Qué bueno que se mencionan las personas. A mí me respalda la institución, los gobiernos de Acción Nacional, los gobiernos exitosos donde he sido copartícipe. Yo fui el tesorero del ingeniero Fernando Dami y son administraciones limpias, salí con las manos limpias, no hay quien me diga absolutamente nada. Después fui diputado local también por impulso de su persona y de mi partido y estoy seguro que vamos a seguir construyendo el Linares que tanto queremos porque así traigo mi trayectoria de vida, una trayectoria ordenada, una familia estable y una trayectoria de mis padres que me ha educado y concientizado de la labor social que tenemos que hacer. Gracias a los candidatos. Ojalá que la candidata del PRI hubiera aceptado esta invitación y no cancelar de última hora. Lamentamos mucho que no haya estado aquí pero agradecemos doblemente al candidato del PAN al que haya estado con nosotros. Gracias. Gracias al candidato del PAN igualmente. Mucha suerte a ambos. Gracias a ustedes y hasta el próximo domingo. Muy buenas noches.